¡Suscríbete al canal! 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 diferentes colores y todo eso, pero a mí me gustó más este, yo digo que me gustó más este, pero este como que tiene pop, you know, it's just, I know there's something about red on black, I don't know. Sonora muy bonito. Sí, claro que sí. Hey, mira quién está aquí, Viviana, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes. Ándale, saludos a todos. Hey, Laura, Laura is here. Hello everybody there. Hey, Sandy, how's it going? I love it, Sandy. Fimi is here. Hello, Mimi Vázquez. Fimi Vázquez. So, sí, bro, este, este, wow. Now, ¿cómo, cómo sacaron el nombre? I mean, ¿de dónde salió? I mean, you know, how did it happen? And we started tocando covers and bars y, tú sabes, tocando aquí allá. So, cuando hicimos, we had to stop por el, tú sabes todo lo que pasó con la contingencia. Sí, con COVID, yeah. Yeah, so we all stopped paying, este, pero nos metimos al estudio. Cuando acabamos en el estudio, pues, este, de verdad decidimos cambiarlo el nombre totalmente para algo nuevo, pues. Sí, sí. Este, uno de los muchachos, Pirín, el del acordeón. Andra Contreras. Hola, hoy, she follows you a lot. She's always on, uh, saludos, eh. Yeah, saludos, Casandra. Casandra, órale. Este, te decía, eh, eh, mi amigo Pirín del acordeón fue el que sacó séptimo. Él estaba desde siempre séptimo y séptimo cuando llamamos sexto, que le gustaba el nombre séptimo. No, no me gustaba mucho hasta que oí la palabra contacto. Otro amigo, eh, Chuy, me dijo, ¿qué te parece la palabra contacto? And I put them together. Séptimo contacto. Y salió el nombre. Así, literalmente, me dijeron séptimo y el otro contacto y los juntamos. No, no, pues, no, este, yo creía que era porque, uh, you know, let me show you a picture here. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver dónde está la foto. Yo creía que era porque tuvieron, ah, no, no, era un flash. Pero así le fuente y dijo, this must be a 911 call porque Latán ya me llame. And that's why, right, the car, man, it's like, órale, ¿quién es ese carro, bro? Hola, cojón, ¿tú bien? No te voy a echar mentiras. Es de un compadre. ¿Cómo se llama? El señor me prestó la foto. De hecho, le pedí permiso. Tiene mucho, brother. Man, that's, that's cool, man. That's a cool car. Is that a Chevelle? I don't know. It's not my picture. It's not my picture, pero I do love classic cars. Is it a Chevelle? Is that a Chevelle car, though? Is it a Chevelle? I don't know. I don't know. Sí, es que yo los conozco más por delante, así de atrás no los conozco. Sí, yo también, por delante se miran mejor. Pero también como se va, cuando va caminando por detrás también se miran mejor. Oh, ya me acordé, bro. Es de mi compadre Juan P. Moreno, la foto. Ya me acordé, me la prestó a mi compadrito. ¿Qué dice, Araceli? There must be a 911 everybody's inviting. No, but you have to be here, Araceli. This is the place to be, you know. Hey, hola, Laura. ¿Cómo te va, everybody? Aquí me gusta porque todos se saludan, man. No nomás a nosotros, but they say hi. Isn't that a great picture, Araceli? Man, that would be a great thing. Maybe do a painting of classic cars like that with you doing music. Oh, my God, dice Viviana. ¿Qué dije? Hey, Juan, where was that picture taken exactly? Because I see the background. Como te comento, Hilda, esa foto me la pasó el compadre Juan P. Moreno. No, he posted it and I asked for the picture for, para ahí, para darle promocional. Cuando era grupo sexto. En histeria, la agarramos de él. Y pues aquí está el acordeón. Ninguna, todos los grupos tienen un acordeón, ¿verdad? I want an accordion. My brother has one. Yo quiero una. ¿Quieres una? Yeah, I do. I really do. Ahorita te ordenamos una. Yeah, right. Un retrato. Mira nomás. That is beautiful. Qué bonito este. Este es un bass. Es un four-string bass, ¿verdad? Sí. Ese es un bass, correcto. Es un Fender bass. Wow. No, baby, se aventaron. Y luego aquí está la otra. Sí, sí. La gabanelli. Esta tiene botones, ¿verdad? Ah, no, esta nos... Es que hay cordiones con botones y hay cordiones con el keyboard. Con teclas, sí. Como el piano. Es con teclas. Con el piano, un little piano, ¿verdad? Vienen siendo lo mismo. El sonido es igual. Nomás que cambia la manera de tocar. Ándale, sí. No, eso... Y luego, pues... Man, I love this picture of the drums. Actually, all the pictures that you guys took, man, they're awesome. Sí, sí. Qué bueno. Los usamos para promotion. Para que siga, you know... Because we stopped playing. Y pensé de aventar bastantes fotitos ahí en la página. Míralo. ¿Y este chavo quién es? ¿Quién será ese cachetón? ¿Qué es ese? ¿Es ese cuate? Está cachetón ese güey. Ese es el cuate, el good-looking cuate. Como yo, a veces cuando no soy yo, me llamo a mi hermana, y su nombre es Matilda. Entonces, ¿cómo se llama? Juan A y Juan I. ¿Algo por ahí? El Juan C. Y ese es el álbum de la canción que está pegándome. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está haciendo magic. Está haciendo la pura magia. ¿Vi que tu canción está playing en Laredo, en la radio station ahí? Sí, sí, nos está apoyando aquí mi compadre Chuy, DJ Chuy. Este, he was nice enough. Este, un saludito para mi compadre Chuy, este, de fiesta mexicana. De veras, este... Yeah. He did more than enough. I was actually having dinner, y el muchacho me habló, oye, te estamos tocando aquí. Y para nosotros era una big news, porque yo la verdad sí quería que nos tocaran aquí local. Yeah, you know, and it's kind of hard for any artist to get their music played in Laredo. Like, seriously, it is. Yeah, y mi compadre Chuy, he stepped it up, and he's helping us a lot. He's there every Sunday, de 12 a 6, fiesta mexicana. Thank you, Mr. Chuy. Well, let me put something across the screen for you. A ver si te gusta, no sé. A ver, a ver, ¿qué será? Y por qué te vas, y a dónde vas, pues dígamelo, y acláreme de nuestro amor. Que eso ya me lo he ido. Y para que sus maletas me duelen el corazón. Llévame a mí. Llévame a mí. Llévame a mí. Facebook, 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 the artist is here in the show, so he gave us the rights to play his music. Araceli, see, they're all good. Take him there. It's a better effect, Araceli is an artist. Yeah, you can see that. Yeah, here, here. Mira, mira, mira. It's on Tumblr. Wow. Ella hizo la arte. Ella hizo la arte. Ella lo pintó. Wow. She's an artist. She's an artist. Mira qué bonito está. Está bien padre. The one that created the actual thing is Eve Divine, and she makes these guys, so Eve Divine, we love you. And Araceli, hey, you're awesome. Bendiciones, Araceli. Bendiciones. No, no, sí, ya sabes. Y aquí está bailando. Ya estaba bailando. Ella tiene una canción que se llama La Probadita, and soon to be, and soon to come, she's going to have some new singles, so just be waiting. Oh, hay que oírlo, hay que oírlo. Bueno, como tuvo la canción La Probadita, The Addison se va a comer el dessert. ¿Comes? La dessert. Porque la probadita, pues, se tiene que comer todo y la comida, y luego ya viene el postre. Y te vas a probar un poquito. El postre. Pero como a ver, le gusta el mole, ¿no? A mí me gusta el mole, bro, you know. A mí me gusta el mole. I have mole every Tuesday, man. Oh, ¿really? Hey, mira nomás quien viene aquí. Hey, what's up, Brooklyn in the house? Sí. No, be Brooklyn. Buenas noches, buenas noches. Yo tengo una amiga en Brooklyn. Eso. Hey, Alberto, Carrizo Springs. Mira la Rato, Texas. ¿Cómo te va? What's up there in Carrizo Springs? ¿Qué dices? ¿Qué me cuentas de Carrizo Springs? Ya, 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 eh, todo en clearance en el Walmart. You know, you know, you know, I used to work in the Walmart there. It was pretty cool. I was a photographer. You know, ahí se están saludando todos. Hey, Roy, Roy, ¿qué llegó el Roy? Hey, Roy, ¿cómo estás? Milagro que me estás saludando el Roy, porque normalmente, nomás a las, nomás a las bonitas saludos de Roy. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Where are you from? So, where are you from? Este, Juanito, ¿de dónde vienes? Yo soy aquí de Laredo, Texas, brother, este, pero tenemos sangre bien mexicana, ¿verdad? Sí, claro. Eso lo traemos bien, dicen que lo traemos en nopal en la frente, je, 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 pero sí, sí. Yo me andaba con el Roy para Chihuahua, ¿te acuerdas? Sí, me andaba mandando mi compadre, Roy, ¿para dónde? ¿Para Chihuahua, compadre? Le digo, ¿de México, Chihuahua? ¡Ah, chinga! No, man, no, but, but it's true, man. I mean, este, I mean, all over south, you know, south of the border, I mean, vino la música allá, es que los mexicanos tenemos corazón, tenemos pasión, por eso le puse este show, actitud y pasión. Y pasión, correcto. Because that's what we have, you know, sin actitud no haces nada, y sin pasión, pues menos. Menos. It's like, man, you as an artist, you know, if you, si no matas, no haces nada, pues te van a tirarte con vasos de tomates y vámonos. ¡Quieres, papá, no! Dice el compadre acá, desaplatánate. Sí, 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 no, es verdad. Sí, no podemos estar así, Roy. No. Hay que estar con toda la actitud y la pasión. Toda la actitud y la pasión, they always tell me that. Es verdad, Aceli, that's true. Hey, no, aquí he said, no, Ray, I always say hi, just, not just the pretty woman. No, man. Yeah, such him, lol, este. That's my hometown west side. Eso. Oh, yeah, he's talking about Laredo. El Laredo, west side de Laredo. Mira nomás aquí, Roy. Saludos, Mr. Roy. Saludos. Mira nomás. Ah, es el conjunto, Ben. I love it. Hey, Norma, amiga linda. Y eso, Aceli Fuentes, es artista. What is a nopal? Come on, Adriana, no sabes. Adriana es de Argentina, son. No sabe. Adriana. Es un cactus, ¿no? Es un cactus. Es el cactus, ¿no? Sí sabe. No, no, no. No, 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 no. ¿Nopalitos? Aquí hablamos y hablamos y tienes quien chorro. Los nopalitos con salsitas y con torritas que hace mi madre. ¿Mande? ¿A ti te gustan los nopales? Oh, sí. Sí, es un platillo que mamá hace bien sabroso, de veras. Oh, man. Tordita, le llaman tortitas de camarón o por ahí. You know what I'm speaking of nopales? There's a lot of people that make nopales con carne picada, right? Yeah. Yeah. There it is, artista de pasión, Aceli Fuentes. Sí. Not only that, también hace nopales con huevos. Yeah, yeah. Con huevitos sabe muy bien. Huevitos con nopales. Yo no cocino. Ya me va a dar hambre, guys. Ya me dieron hambre. No, no. Let me tell you something. Ray y yo trabajamos todo el día ayer. Yeah. Oh, really? ¿Qué hicieron? Todo el día. Aquí estamos dando entrevistas como la que te dimos a ti. Wow, wow. Mi calendar está lleno. Como hicimos dos por día, ¿verdad? Beautiful. Mi calendar está lleno hasta septiembre, right? Gracias a Dios. Qué bueno. Estamos llenos. So, anyway, what happened was, no, ¿qué había comido? Me levanté y no había comido. I still haven't really ate. I'm so tranquilizada. Yeah. Trabajé, trabajé, trabajé. Pero es para hacer esto, you know, to do what we eat. Laura. Get the people out there. Yeah. Pero, anyway, yo no cocino. Cociné un día y mi nieta entró y dijo, That's a funny story. ¿Contraste casa nueva? I'm like, ¿por qué? Because I cooked. She's not used to that. She's not used to that smell. That's what it is. She's not used to the smell. She goes, did you buy a new house, Granny? It smells nice. It smells nice. I'm like, ooh, I cooked. I'm like, no. Yeah, it's funny. But, yeah, it's good when your mom cooks. I'm not used to cooking. Because it's just me, you know. So, why am I going to... No, no. Oye, si bonito. Ito, Este, how long have you been performing and playing and doing your music thing? How long have you been doing that? Vamos a ver. Performing, it took me a while, like around 17, I think. Really, really performing. Because, uh, but for me, it was always a hobby, brother. I played guitar and I wrote songs, but it was always a hobby. Right, right. Because era el trabajo primero y siempre dejaba lo que era el hobby pa' un lado. Estaba trabajando y trabajando. So, hasta que hubo un momento y dije, no, baby, le voy a entrar a lo de la música. It was about, yeah, performing 17. Play music since 12, más o menos. Está bien, está bien. ¿Y dónde tocabas de primero? ¿Tocabas solo o un grupo o unos cuantos chavos? You know. Ah, actually, you know, we could go very, very back. Our first show. De veras, brother. Teníamos como, se me hace que 12 años y 10 años, Roy. Wow, güey. Iba mi mamá y nos dejaba ahí a guitar center, brother. A guitar center. A mí y a mi compañero, Ray. Y ahí nos aventaban y we started to play. Ahí tocábamos las guitarras. ¿Ya ves? Y pasó un señor que tenía un negocio de shakes. Yeah. Y nos vio y dijo, hey, ¿no quieren tocar en mi, en mi shack? Y pues ahí fuimos a that, brother. I remember, nos fue a dejar mi mamá como a las 7. Ya ya está cerrado ese lugar. So you were like teenagers, ¿no? Estábamos teenagers tocando la guitarra allí en un shake shack. ¿Qué cuenta? It was pretty much the first show I did. Wow, man. What inspired you to tocar, to play, to sing? Were you a self-learned singer? Did you go to school for that? Or were you in choir, band, and score? What inspired you to do this? Actually, it was that same friend we're talking about. That one. Éramos chiquillos los dos, me acuerdo, y de repente un día el chavo sacó la guitarra. Nos hablábamos como amigos y tirábamos rodillas, tú sabes. De repente el muchacho me dice, compadre Ray, si nos está viendo saluditos, me dice mi compadrito, eh, te quiero enseñar algo. Y yo, ah, pues a ver qué me va a enseñar. Pues sacó la guitarra, brother. And I remember he got the guitar, y nomás fue como la película de Richie Valens. ¡Órale! Le pegó, ¡fum! And I felt the magic. Algo por ahí. It clicked, for reals, it clicked. I remember I heard the sound y me enamoré de la guitarra. ¡Órale! Y de ahí fue. Este pidió una guitarra, ya sabes, te la regalan. Pero pues así fue. I heard the guitar and I liked it. ¡Wow, man! Y luego luego, cuando tienes ganas, pues en que está difícil aprender, pues aprendes porque las ganas te ayudan. Y you just keep going, man. Y luego, pues te cambiaste, ¿no? De guitarra a bass, porque tocas el bass. Toco bass, bajo quinto y guitarra. ¡Órale! Pues aprendimos el bajo quinto, ¿verdad? Por lo que hay aquí. Hay muchos norteños. Le entré a los grupitos aquí y allá. ¡Wow, man! Y ya después la composición, lo que es cuando pensé escribir música, ya fue como a los 14 años, 15. ¡Órale! Prensé ahí a pegarle. Me acuerdo que hacía unas canciones bien feas. O sea, no rimábamos, nada de técnica, pues. Pero it evolved. It evolved. Bueno, it's a start. It's a start. Porque tienes que empezar con algo. You have to start with something and then just keep going. Y, of course, you're improving it. You're improving it. Y ahí le vas, ahí le vas desborrando, acomodando. Y, pues, ya. Es verdad. So your music is original, ¿verdad? Sí, sí. Toda la música que vamos a sacar, este, y, pues, ¿por qué te vas? Es completamente original. ¡Órale! Fue una melodía que nos inspiramos y salió la canción. De hecho... De hecho, hablando de por qué te vas, hermano, esa canción está ya viejita en mi book. It's new to the public, pero la música le estaba morro. De chiquito, digo, más joven. Este, sino que quise sacar lo más viejito primero, este, para comenzar con eso, ¿verdad? Y le déjame preguntarte, ¿por qué esas canciones, yo no las escribiste hace tiempo y a lo mejor las compusieras? ¿Hubo una vez en que las tocaron en un party o a la cena o son canciones que se escriben y nunca se tocan hasta que ya no tienen, hasta que tienen que salir? Es que es un proceso, ¿no? O sea, uno no puede nomás escribir una canción y la vas a cantar. ¡Órale! Porque pues la tienes que registrar. Es un proceso, ¿verdad? So, literalmente, las originales no se cantan así, o donde sea, pues. Ahorita que ya se salió como para el público, pues ya la podemos pensar a tocar. Pero no, la canción estuvo guardada siempre en el notebook, pues. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Wow! ¡Qué cool! We got Laura Sainz in the house. We got David González from Imagen Guitars. Yeah. We have Juan Macías. ¡Hola, amigo! ¡Hola, muchis! ¡Hola, muchis! ¡Hola, muchis! Saludos a Mr. Conjunto Ben. He's been of great help. Yes, and we have, we have, we have, we have Jaime Flores in the house. Oh, Jaime, Jaime. Actually, I talked to Juan. Hola, we actually, I talked to Jaime Flores today. I'm going to see if he can get me an interview with Eric Imasore. ¡Órale! That would be nice. That would be totally nice. That would be very nice. That is super cool. Yeah. ¡Órale! Juanito, Juanito. Yes. Oye, Esteban, let me show you some more pictures, man, because we love to show pictures. Actually, I want to get him on the show because he's got a lot to say. He's got, he wants some bands to do, to see if they can volunteer. Their time is for a good cause in, oh, my God, oh, my God, Uvalde for the children. Oh, yeah, yeah. Yes. When's he, when's he going to do that? On the 14th, I think it is, Jaime. Si. If you don't mind posting it, or you can even come on later with me. Well, put it, put it on the private chat, and that way I copy and paste it to the band. Yeah. Yeah. You know what, let's do that. You know what, let's do a commercial break, and then we'll come right back with Juan Bautista. Here we go. Don't, no se vayan, this is a commercial break for Latino Radio TV. We'll be right back. And, by the way, this show will be on the air tomorrow night, Friday. It'll be on the air with Latino Radio TV, and it'll be at 6.30 Texas time, 7.30 Miami time. Well noticed. You'll be able to hear it on the radio of Latino Radio TV. Okay, let me go to the break. There we go. Latino Radio TV. Ja, ja. Sí, nosotros somos Latino Radio TV. Y si nosotros hemos logrado transformarnos, tú también podrás lograrlo. Solo sigue nuestra programación y listo. Pensamiento y reflexión. Coaching a tu servicio. Root en bienestar. Crecer para trascender. Actitud y pasión. Metamorfosis. On radio. Llaves para el alma. Saber que se puede. Tiempo de vivir. La cultura y el mundo. Versatilidad Music. Conozcamos a... Nosotros somos Latino Radio TV, un espacio donde todos crecemos juntos. Descarga nuestra aplicación para iOS o Android. Y así tendrás la oportunidad de escuchar fácilmente nuestros diversos temas. Si quieres conocer a las personas que están detrás del micrófono y saber los horarios en que están al aire, ingresa a latinoradiotv.com y comencemos con la transformación ahora. Latino Radio TV, la estación que te inspira. Latino Radio TV, sí. Cuarto aniversario. Increíble. Increíble como tú. Increíble como todos. Increíble en Latino Radio TV. Cuatro años. Sí. Seguimos adelante. Sí, y estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Juan Bautista. Man, es increíble. Vamos a ver más gente aquí. Juan, en tu banda, veo que tu foto a veces con cuatro, a veces con cinco. ¿Cuántos son en tu banda? Ahorita somos cuatro. Somos cuatro. Y estamos buscando un tumbero animador todavía. Oh, ok. We're actually, we're going to barely start practicing again and all that, so we can be ready for anything that comes around. And are you related? Are you just friends? Somos amigos nomás. Actually, the guy de la acordeón, Pirín, we've been friends since forever. We used to be in a band back in the day. Tenía como, de esos 17 years, pacto, estábamos con ellos. Ahí conocí a Pirín, so... estando juntos ahorita es sorprendente. It's very fun. Yeah, it's good that you've always been together like that. That is totally awesome. Nos separamos, ¿verdad? Porque... Actually, Caoba, that was my first rock band, Fiat. Órale. Yeah, you look younger right here in the middle, right? This is you in the middle. Sí, sí, estaba más joven. Mira las cejas todavía. Oh, well, that's a drawing. That's a drawing. That's a painting of them. Wow. And look at that, they're performing there. ¿Dónde están ahí? ¿No te acuerdas? Ese era Ebar, y era con esa band, Caoba. Era la first band que hice para... I was kind of shy singing in person. So, hice la rock band para hacer algo que estaba comfortable y poder cantar más a gusto. Something like that. Sí. And did you have any music produced there and put out, or Yawa just performed? Fíjate, estábamos sacando unas originals, pero no las grabamos. Oh, okay. Sí picoteamos una que otra, pero we didn't get to record. Okay. Wow. Sí, sí. Oye, Zinito, preguntando, do you have any merchandise? Merchandise as in shirts and all that? Yeah. Ah, pues, me dieron una muy buena idea. There you go. We're going to get, we should get some merchandise. People are asking, man, este, they want to wear your shirts? Y claro que cuando salgas me mandas una... Yeah, you can start with something small. Va a tener su nombre, compadre. No, it's the, you know. Y aquí están en... ¿Es un practice este, no? Garage Band Play? ¿Practice o qué? Sí, era Caoba igual. Estábamos practicing, getting ready. Uh, esos fueron los primeros trotes. Míralos. Ahí está saluditos de mi compadre Aldo. Ahí está el tremendo... El semi también. Man, that's a, that's a big drum set, man. Sí, sí. Era bien rockero, mi compadre. It's got four drums on tap. ¿Cuántas? Ah, mira, tiene tamboritas ahí arriba también y... Nomás faltan las chimes que... Ese se me va a decir que tocaba con Metallica o algo así, ¿no? Hey, I can't say... Is that you when you were little o qué? Ah, mira, yo soy el que está jugando atrás con la muchacha. Y este compadrito... Este compadrito era su brother. Nomás lo que... La puse porque... I used to carry my guitar everywhere, brother. Ahí estábamos en el boys club. Y me llamaba a la guitarra. Eso, yeah. Hey, I grew up going to the boys club, man. So I can really understand that. That was a boys club. Ahí conocí a los chavos. Hey, so you know, those were some good times, man. Yeah. And obviously this is you when you were younger, right? Yeah, it's correct. That is a pretty guitar. Está bien bonita esa guitarra. Está bonita. Yeah, yeah. No, yeah. Es a quinto. Oye, ¿y cómo se llama la guitarra? Porque dicen que les ponen nombres a las guitarras. Esta se llama la Woody. No, Woody. Woody. ¿Ustedes llamas Blondie? Era, era, era lo... ¿Era bien Rocker, el chavo? No, estaba bien flaquito, compadre. Al lado del... Pounceless. ¿Flaquito qué? El pelo. El pelo. ¿Estás a mirar red o no? Ya se me quitó los dedos. ¿Y aquí qué? Esto es bien serio. Le pegamos al gym. We try to stay healthy out here. Nos vamos al gym. Lo tratamos five days a week. I don't know, but you do some boxing or halocina? Sí, es boxeo. Boxeamos ahí. Sí, lo que yo no... No, está bien. That's cool. ¿Y aquí quién está aquí o qué? Este se llama... Este es un grupo de Monterrey. De hecho, me hablaron esa vez y me agarraron on the way, brother. Órale. Me habló mi compadre Arturo, fue el que me conectó con ellos. Este se llama Ángel Fresnillo. El del medio es Ángel Fresnillo. Ese tocaba con Palomo. Era el primer singer de Palomo. ¿Cómo se llama? Creo que es Ángel Fresnillo, si no me equivoco. Oh, otro... Yeah. It's the original singer. Yeah, pero aquí ya no era Palomo. Ya se llama como él, creo. Ahí se llamaba su name. Era solista. That's the same band. Hola, Luisa Gaitian. Luisa Gaitian's on from New Mexico. Ah, Luisa. Saludos, saludos. Hasta New Mexico. Mira nada más, aquí están otra vez. Oh, no, no. She's from Laredo. She's from Laredo. Oh, mira, es Hong Kong. Salud, saludos. Sí. Mira nada más. She works with Daniel Gallegos. Gallegos. Oh, ok. I love it. That bass looks nice, man. You have... ¿Cuántos basses tienes? Tengo two basses y lo que tengo son más guitars. He has... La handle tan long. I always wanted to ask. Ah, porque la verdad las cuerdas son más... También las cuerdas es más ancha. So, it's the finger sticker. Se tiene que estirar más el palo ese. No sé exactamente por qué, pero... Ha de ser por ahí, ¿no? Yeah. Oh, sí. Wow. Aquí es otro cuadrito con mi compadre. Oh, Lubbock. She's from Lubbock, Texas. Yeah, Lubbock. It's Arturo. Ya está. Sí. Míralo. Mira, actually, that's the guy, brother, con el que comencé a tocar guitarra de morro. Este se sacó la guitarra. Él fue el que sacó la guitarra. Hey, que... Ese fue bueno. What a blessed day, ¿no? Que si hubiera pasado algo y no... You know, él hubiera... You know, se hubiera portado mal en la escuela y se hubiera tenido que quedar after school, o tú, o... O ese día te hubieras enfermado y no hubiera pasado ese momento. Fue el momento, brother. De verdad, fue el momento. He's still with you. He's still with you. ¿Mande? He's still with you? Eh, platicamos, pues ya, ya tomamos nuestra distancia por trabajo y todo. Pero we do talk on the phone and some things like that. Ahí están otra vez, mira. Ahí está el Ray, está con padre Chuy y compadre Carlos. Saludos a mi compadre Carlitos. Wow. And here you guys are playing some gig outside, man. Así, ahí era sexto, brother. Ahí ya... Yeah, yeah. That's nowadays. Yeah, ya. Hace unos cuatro años ya, como quiera. See why that's sexto there. Gojuto Ben, ¿quiere saber if you're working on some new music? Yeah. Gojuto Ben, that's a good question. That's a good question. That's a really good question. So, Gojuto Ben, let me put it... Yeah, I saw that one. Juan, do you have any merchandise? Gojuto, and Luisa had a birthday recently, man. So, happy birthday to Luisa. Well, probably about a couple of weeks ago she had a birthday. saludos a Luisa. I know we sent her a birthday card from me and myself. Hasta Lubbock. Lubbock, Texas. I'm sorry, I got cupcakes. No, no, it was with the L, so that's, that's what's cool. Let me put this guy down in the bottom here. They're there, it's that in the, in the center where all the attention is. and then le pega the spotlight. Then they like, then they like, then they like the military royals. Then they like the military royals. When you first, when you first, when you start to perform, you make sure you let us know and if it's not too far, we can go see you. We can definitely go check you out, man. Let me say hi to some people on the skybox. You're still in, Killeen, Texas. Killeen, Texas. Ahí pasando San Antonio. You stay, bro. Yo estoy en Brunswick, bro, en la frontera con Matamoros, ahí por el Golfo en el South Padre Island. Están muy cerquitas. I usually travel a lot. Oh, yeah. If you're in Laredo, you're like, what, three hours away? It's the center of everything. Yeah, I'm in the center. You know. Sí, este, la que si está lejos es Luisa. Luisa está un poquito más lejos. I love it, you know, pero, hey, Fibbins dice que sí. I don't know what you say. What is the point, Viviana? Yes. I don't know what you're saying yes to, but it is, he's from Laredo. El es from Laredo, ahí de Laredo. 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 Laredo, no Lara. Bayaco. ¿Qué? Bayuco, dice ahí. Bayuco. No, pero, te pongan que decir, oye, bro, pues cántanos un poquito de tu canción, bro. Oh, okay, why not? Les presento a la Woody, como ustedes, a Woody. Trae a Woody, y a Peppa. Baby, baby. Yeah. All right. mi ruego, ¿quieren oír un pedacito, o you want to hear the full song? Tú dale, tú dale. Tú dale gas. Va. Tú dale, man, this is your song, dude. ¿Tú dale la guitar? A ver, va. A ver, deja ponerte en el big screen. ¿Y por qué te vas? ¿Y a dónde vas? Explícamelo. Y acláreme de nuestro amor. Ya te soy al mundo. Empaque sus manitas, pero en el corazón. Llévame a mí. por si mañana se pone a pensar y de su recuerdo no me pueda borrar. Mi amor, toca tu corazón y recuerda que hoy estoy y hoy a tu lado por siempre en tu corazón. Esta vez no te detengo que te vaya bien. Cuide ese amor. y empaque sus maletas, pero en el corazón y llévame a mí. Por si mañana la soledad y toca su puerta y toca su puerta y la hace usted llorar. Mi amor, toca tu corazón y recuerda que hoy estoy y hoy a tu lado por siempre en tu corazón. y hoy a tu lado en tu corazón. Algo por ahí, mi hermano. Algo por ahí. That was good. Oh, man. That was cool, man. I like the melody, man. I like the melody that's in the background and then, of course, the song. I mean, the words are awesome, too, man. Qué bueno que les gustó, brother. Tocan el corazón, man, porque tiene un mensaje de que, wow, que por qué te vas? Oh, man. Que no se vaya, mi bro. Que se quedó triste el chavo, no? It's like, wow. Que dice, oh, so beautiful, such awesome vocals and love the guitar on this, too. Yeah, yeah. Gracias, Laura. Gracias, Laura. I can see this like being like an acoustic set. Oh, man, that would be cool. Actually, ese ha siempre sido mi dream, tocar por la guitarra y, pero, pues, no, no se mueve tanto, pues, no hay tanto trabajo ahí. So, maybe later we'll do it nomás como para un side song, ¿verdad? Yeah, yeah, un side song. Un día si quiero hacer algo, una canción apreciada. No, man, we could do something like that, man, that'd be cool. Lucas, sabes, you know, the sky's the limit, man, Latino Grammys or something, you know? ¿Por qué no, bro? ¿Por qué no? ¿Por qué no, man? Hay que soñar, hay que soñar, y hay que... En grande. Atrás del sueño, ¿no? It's like, man, you're young. How old are you? How old are you? I'm 32, brother. Ah, me estás perdido. ¿Qué estás joven? Es un niño. No, 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 soy un bebé. You're my daughter's age. No, no, estás bien, Te miras más joven que 32, man. Yeah, you do. Te miras más joven. Yo creía que tenías como unos 27 por año. Muchas gracias, mi bebé, muchas gracias. Así es, muy cuidado. No tengo mías, no tengo mías. No tengo mías. No los mías. No worries. No worries. No worries. Me gusta, ¿cómo estaba diciendo? Dice Laura aquí, I'm all for it. I love acoustic performances. Y yo también. Me gusta ir a live, you know, to hear some live music. I'm like, oh my God, I'm like a thousand years old. No, no, no. Eso es mentiroso, ya tuvieras, ya tuvieras abajo de la tierra. A thousand years old. Pone perdido, you know, I'd be like 70 or 80, no, a hundred thousand. Oye, ¿qué pasó? Este, ¿qué, do you see, do you like country music at all? Do you, do you know any songs in country? No me sé ni una, pero sí oigo country. Sí, sí. On the road. It's a road reggae. Porque aquí tu amiga Viviana, dice, he should also sing a country song for us. Ahí va, ahí va, ahí va. Just for Viviana. Es broma, es broma, es broma. On the road again. No me la sé, no me la sé. No me la sé. He was on the road again. Yeah, on the road again. Do you know what my favorite song is? A Hotel California. Welcome to the Hotel California. Hey, were you on a rocker band? Do you, do you know, do you remember any songs of, you know, on your rock days? Sí, pues, uh, Metallica, bastante. Te acuerdas de... No, no, no. 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 ¿Qué par de esa? Fate to Black? Wow, rolle. O esta... Diz, Viviana, que you have that country voice. Más o menos. No. Oh, that's pretty well. I can just hear love together. I like when guitar players do that thing at the end. You barely touch the string or you know, tocas el string, no sé, tengo un amigo que se llama Isaac, y he always does the ta-ta-ta-ta-ta, and he does a couple of those kind of tones, man, and it sounds really cool, porque they have like that pop. It's totally the song, porque como, cambia el tone completely, man. Le llaman harmonics. Esos tonitos que llaman Roy, los harmonics. Wow. Ando bien rusty, ando bien rusty en la guitarra. Yeah, you... Oh, I know, Miss Laura. No, man, this guy can play anything. Wow. Yeah, eso, sí. Ah, más o menos. Ahorita, te thought you got a stairway to heaven or something. It's not a clutch, you know, a little... It's Alan, it's Alan. Después va a hacer un guitar show, compadre, bro. Yeah. No, but lesson, lesson. Nunca sabes, I keep playing. Wow. You start a whole new band, bro. Hey, we need a bass player and another rock band. You guys need a bass player? No, no. Hey, no, no, pero ahorita ustedes andan necesitando qué instrument player? Eh, el tumbas, necesitamos un tumbero. Wow. Y hay alguien ahí que va a venir a calarse, pero sí, el tumbero es el que nos falta. Wow. Sí. Regresando, perdón, regresando a la pregunta, perdón, regresando a la pregunta de mi compadre, conjunto band, brother, de lo que vamos a sacar pronto. Este, tenemos ya dos canciones más listas para saltar, para salir. We're going to work on the videos for them. Este, and then we're going to go back to the studio to do more original music. Este, para la pregunta de mi compadre, Ben, este, we're working hard. Este, we're trying to do it fast, para sacar otra canción lo más pronto posible, ¿verdad? Para que, pues para que la disfrute el público, más que nada. Claro, claro. No, no, no está bien. Es que, because they, they always hear one song y luego quieren oír otra. Y luego quieren oír otra. No, 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 nunca paras con los fans, porque, pues, no, because it's not going to be those as fabulous as the first one. You know, you want to hear the next one, you know? Yeah, they want to hear something else and something else y otra más y otra más, porque les gusta tu voz y luego el sonido que tiene. Because you guys have kind of like a, I don't know, it's kind of like pop and it's kind of like, it's a mix of pop, Tejano, and a little bit of cumbia, and you know, it's, you know, you can dance. This is very elegant as well. Very elegant. Mi goal es este, mi goal, yo estoy enfocado en la palabra alternative, yes, acoustic music. Acoustic, no quiero que se vea sucio, pero sí, sí, rockerito, verdad? Es la palabra alternativa. Eso es nuestro go, de hacer musiquita así por ese rumbo. Very classy. Do you want to hear some more? Órale, aprovecha tu otra, otra cansocita. ¿Quiere otra? A ver, ¿cuál será? Laura quiere otra? Yes, yes, sir, very nice. I'm looking forward to your new CD. ¿Qué fue? ¿No oí lo del CD? Eh, she's looking forward to, you know, to buying your new CD. oh, she's looking forward to listening to more of your single CD. Que bueno, buy some CDs, man. Órale. She's listening to more of your singles, from your LP. Okay, toque Telmo, toque Telmo. Es que ando bien, Rusty, que te da bien, a ver. No, me sé esta. A ver si me acuerdo de la letra. Do we have anybody with birthdays today? Savannah Borschen's birthday today. Okay, a ver si me sale, a ver si me sale. Si te va a salir, si te vas bule. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, y adentro hay un volcán, que punto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, y es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó, y pronto va a estallar, y ya no he de estar tranquilo. Y yo estoy aquí, borracho y loco, nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a casa, y yo te amaré, y te amaré por siempre, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Algo por ahí, bro. No, I wasn't ready for that, si los músicos se vieron a que la estaba batallando a skit, ando bien rusty bro, I haven't been playing this guitar. No, 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 but you know what, the thing is, la pasión behind it, you know, and that's what it is, and you know, hey, you know, it's not your song, you know, pero, and a veces también, eh, estando allá, estando aquí, you know, the mic checks, and all of that, you know, it's no lo mismo, como estar en un estudio, o estar así, en el mismo lugar tocando, no lo mismo, pero, man, sale tu voz, sale tu actitud, y, you know, salió la guitarra, se oyó bien, and man, so awesome, man, we're happy to hear that, we love it, and when people come to our show, they get to do stuff like that, you know, we recently had this, Mickey Cruz, and you know, we had him played, you know, I had a show with Honoré, and man, they had the dude jamming on the piano, and the whole band, singing songs, because that's what we like to, you know, because they can listen to your songs, ¿verdad? Pero, there's nothing like watching you, and hearing it, from, you know, live, in a sense, you know, acoustic, it's like, there's nothing better than that, you know, porque es como, como dicen, pura energía, you know, es lo que es, es lo que es, es el momento, ¿verdad? Sí, sí, they love that song, woo, just, wow, songs, one more fan, thank you, Laura, I'm a fan, yeah, Laura, you have to be a new fan, Mr. Royal, estoy contando los fans, bro, llevo como cinco nomás, ya sé quién son, hey, give me some likes, for Juanito, man, hey, es Juan Bautista, so denle gas, yeah, grupo septimo, that's how they're, yes, look, follow, and go, and other, yeah, yeah, definitely, los invito para que vayan a ver el video, mi rojo, si no lo han visto el video, septimo contacto, porque te vas, oh yeah, it's on YouTube guys, go check it out, hit the like button, and write a comment, we appreciate everything you guys do, de veras, I've been having trouble with the Spotify, is the Spotify working with you guys already, yeah, yeah, I've been sharing it, but does it work, let me go check, yeah, because I've been trying to reach the people who are in charge of that, I think it's still loading, the new CD, yeah, the new song, yeah, yeah, I put it on my page, oh wow, ahorita voy a checar, porque, you don't want to play with me, pues mira, let me share, a ver si, a ver si no los, no los mandan al, al, a ver, deja, deja ver, ta, 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 it's right here, I'm always putting it on my page, con esta, ira, ira, you know what, te la voy a mandar a Ray, so you can, ahorita no me quito, ira, a ver, a ver, ah, ahí lo tienes, a ver brother, vamos a verlo, ahora si lo van a ver, todos, the artist is sitting here on the show, he grants us, me da Juanito, no hay problema brother, súbele, súbele, mira, ya te lo mandé a tu Facebook Messenger, ahorita lo voy a checar, because I haven't been able to play it there, yeah, it's, it's on my, it's, I, I've been putting it on my page, and I just sent it to Ray's Messenger, that's the one from Spotify, yeah, I've been putting it on my page, si, lo que pasa es que, yo me meto y, it doesn't play it, we are there right, right now, yeah, ah, si, acá no me jala todavía, el Spotify, yeah, it doesn't bring the little record up, like others do, it bring, it takes you right back to Spotify though, a mi me pasa que le pico play, and it plays another song, let's see, oh, wait a minute, yeah, you gotta go, it's playing that one right there, right, that's it, right, si, esa es, that's on Spotify, I'm gonna check it right now, I put it on my page, si, si, where did you get that, I copied and pasted from, to my page, I put it in your messenger, I'll see you right now, I'll see you left, yeah, put it on your messenger, I need to work on getting that sound out, I've been doing it, I've been putting it out, awesome, thank you, where you shot it, man, it's really cool, the car, the bag, the model did a good job, I think the model did a good job, I'm gonna tell you this, it's an interesting story, actually, primero teníamos una location, que es donde es de noche, verdad, si, si, and then ahí, ahí mismo íbamos a grabar afuera, a mí no me gustaba afuera de ahí, para la first location, pero me salió un trabajo, por donde está esa locación, la first one, the one you're talking about, Mr. Real, yeah, I was just, I just drove by there, and saw it like a day before, come on, and on Friday, íbamos a grabar el sábado, I saw it on a Friday, pasé, and I was like, aquí es, aquí es, y nos prestaron el lugar, ahí estaba un señor limpiando, I mean, todo pasó muy, like, how it should, pues, we got the location, exactly on time, and it's a nice background, y todo, and, you know, even the background, the depth of field, y toda la cosa, so, and it's really cool, man, otra historia más chistosa, lo que está pintado atrás, brother, resulta que lo, pintó un amigo mío, hace años, que acabo de conocer, que lo acabo de conocer, a mi compadre Ricky, vio el video, y dice, what brother, yo pinté esta cara, cuando estaba joven, now it's gonna stay forever, yo, híjole, qué chiquito es el mundo, compadre, qué chiquito es el mundo, oh, están diciendo, where did you get the little lights, on your aquarium, that's nice, that's a good question, we got creative, we got creative, mi royal, este, el productor, de Entryline Films, mi compadre Roel, nada, un saludo para él, que hizo un magnífico trabajo, con el video hermano, este, he actually told me, me dijo, estoy viendo, como que el acordeón, le pongamos luces, pero él estaba hablando, de un aparato, que se pone aquí, que lo usan como, para trabajar con electronics, tiene dos foquitos, es aquí, si no que yo andaba, comprando algo downtown, y vi esa box, era un box, son unos anillos, que se ponen en la mano, you know what I mean, y son luces, and I just colored them, lo pinté negro, porque son de colores, es como kids toys, que nomás lo hice, custom made, para que salieran ahí, las luces que me pidió, el productor del video, wow man, that's how we did it, man, you know what, man, you guys are gonna hit me, but I can't believe, we're at an hour already bro, and this show, it's gonna be on the air, on radio guys, we're gonna have to end it here, pero este, Juanito, we're gonna need, to bring you back, give us, give me like two minutes, of anything you wanna say, okay, of course, primeramente mi rojo, gracias por el espacio una vez más, a ti, a tu público, gracias a todos los que vinieron aquí a apoyarnos, gracias misilda por contactarme, oh you're so welcome, and I just wanna thank everybody, who's behind the scenes, that's been helping us a lot brother, and I wanna mention them, saludos para mis Laura, a lot of science promotions, saludos para mi compadre, conjunto Ben, también un apoyo grande, DJ Tejanita, she's playing us over there, in San Luis Potosí, también a Gabriel Prefecto Estrada, also, nos levantó, el señor nos está ayudando, and Laila Lisa promotions, I'm very, I feel very blessed, como te decía Royal, este, con todos los que nos están apoyando, it means a lot to me, and to the band specialty, este, si no los mencioné, de veras de que, I want to mention you guys, it's a lot of people brother, it's a lot of stations, todas las internet stations, que nos están tocando guys, thank you, I just, I appreciate every DJ out there playing us, guys, thank you, you are awesome bro, I just want to, I want to say, thank you to everybody, who is involved in this project, I know when Hilda told me, that you were coming, that you weren't, you know, she got in touch with you, and I go, orale, and then I started listening to your song, you know, when we had the pre-test, and it's like, dude, este, Laila Hilda, man, this dude's cool, man, we're going to have a great show, it's like, muchas gracias, muchas gracias, I'm sorry, I know Laura put, not cool and stuff, you know, but Laura, you know, you don't understand, this is, this is going to be on the air tomorrow, and when you go on radio, they have to have certain amount of time, oh yeah, you know, and I read it right now, and that they're out of the air, in 93 countries, that we go longer here, you know, that it doesn't fit their format, but you know how that is, you know, also, thank you as well, for reaching out, and sending me your music, it was awesome, I got it out, and you know, one more thing, before we go, you know, I tagged you with it, it's playing in Michigan, Alegria Latino, 97.3 FM, también, and, yes, yes, awesome, thank you, thank you, that's a great help, blessings to you guys, al doble a los dos, thank you for your time, you guys are awesome, guys, this is Royal Hilda, and Juan, Bautista, guys, we will let you go, and, we're gonna start with the music, y por qué te vas, y a dónde vas, pues dígamelo, y acláreme de nuestro amor, que eso ya me ha perdido, y pa' que sus maletas, pero en el corazón, llévanme a mí, llévanme a mí, y mañana se pone a pensar, y de sus recuerdos, gracias por acompañarnos, en este stream, y quiero recordarte, que puedes vernos, también a través, de YouTube, Latino Radio TV, la imagen, que te atrapa, Latino Radio TV, la experiencia, y, 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 y,